Seguro que muchos de ustedes recuerdan el granizo caído en la manchuela y que ha dejado sus caminos rurales prácticamente inviables. Pese a que los municipios afectados han solicitado ayuda a la Diputación Provincial para poder arreglar la zona, a día de hoy las máquinas no han llegado. Así lo ha denunciado esta mañana el Grupo Municipal Socialista. El Partido Popular es que utiliza las máquinas para su propio beneficio particular. No lo está haciendo para los ayuntamientos de la provincia. Quiero recordarles de los arrastres, de las tormentas importantes que ha habido en toda la zona de Casas y Bañes, a Mengibre, a Alborea, etc., al cual como emergencia tampoco han visto posible que se podía actuar. Y el problema va más allá. Los socialistas denuncian que el Partido Popular ha decidido liquidar el convenio sobre caminos rurales vigente. Según Agustín Moreno, hay máquinas, hay dinero y no se ha ejecutado nada. En vez de exigir al Gobierno regional que ejecute aquello que ha puesto para trabajar por los municipios, le permite que no lo quiten 800.000 euros y nos quedamos igual. Que estos no iban a hacer caminos, sino que se van a hacer sus caminos. Esa es la diferencia. Pero lo cierto es que sus caminos tampoco se los están haciendo en esta época del año. Además, el Grupo Socialista en la Diputación denuncia que los fondos FEDER, destinados también al apoyo local, tampoco están llegando a todos los municipios por igual.